En corto, Edson Puch jugó al frente, la pelota en el área, viene el disparo, gol, golazo también, un gol, de Necaxa con baile incluido, vino una combinación, ahí está precisamente Puch, el hombre que saca la pelota hacia el otro costado, el rebote lo toma y le pega, sobrosísimo al balón con toda la agujeta, Barreiro, imposible una raya, que no puede detener Jonathan Orozco, estamos 2 a 2, mi David. El centro de Puch, mira, cómo gana de Luna, esa es la base del gol, que gana la pelota.